Hola amigos, gracias por estar con nosotros en este videoblog. Y bueno, hablar del arbitraje que siempre va a favorecer a América, a Chivas, a Cruz Azul o a Pumas, pues resultaría irresponsable, sobre todo cuando genera hipótesis que siempre están girando alrededor del tamaño de partidos. Y digo esto porque el pasado fin de semana el silbante Roberto García Orozco no solo benefició al Guadalajara, también lo perjudicó ya que señaló un penalti a favor de Darío Verón y de los Pumas, que pues evidentemente en otro encuentro o otro silbante no lo hubiera marcado. En el duelo entre Querétaro y los Leones Negros, el silbante Miguel Ángel Flores también marcó un dudoso penal a favor de los Gallos Blancos, lo que generó polémica sobre una supuesta ayuda al rebaño sagrado. Así que el tema arbitral siempre dará de qué hablar. Y mientras el gremio de los hombres de negro no sea independiente de la Liga MX, los rumores, dimes y diretes continuarán. Para este fin de semana de la jornada 3, la visita de Chivas a Leones Negros parte como un duelo de alto riesgo, donde cualquier equivocación de los nazarenos será revisada minuciosamente por el público, directivos y jugadores. La misma situación en el América ante Puebla. La única diferencia será que la atención por el regreso de Cuauhtémoc Blanco al Estadio Azteca se robará a los reflectores y tal vez el trabajo del silbante quede de lado. Así pues, los árbitros parecen estar bajo la lupa antes que los futbolistas, quienes son los principales protagonistas del balompié. Pero antes que observar los errores del hombre de negro, se deberían de ver un espejo para no tener que buscar culpables ajenos a su propio funcionamiento. Al final, la mejor opinión es la que ustedes tengan del trabajo de los silbantes en el fútbol mexicano y veremos pues en esta jornada 3 qué es lo que nos depara tanto a los equipos que pelean por la permanencia en la primera división y los que están en la parte alta de la tabla general. Muchas gracias por acompañarnos en este videoblog y sigan a Publisport en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Hasta la próxima.